Si quieres saber qué hace un maquillador después de una capacitación, sigue mirando. Lo primero es limpiar todo, no tenemos excusa para poner la higiene de último, por eso es que limpiamos primero y ahora sí podemos irnos a nuestras casas para desarmar nuestra maleta de todas formas porque hay que practicar otra vez. En un solo día vamos a ver la técnica, vamos a practicarla con nuestro modelo, en nosotros, en FaceShirt y una vez esté perfeccionada vamos a ir maquillados otra vez con esa misma técnica, ya con las correcciones hechas, al día siguiente. Lo que en verdad está cool porque imposible que se te olvide lo que estás aprendiendo y además las profesoras están 24-7 encima de ti para corregirte o ayudarte con cualquier duda que tengas. Yo por lo menos de esta práctica saqué que tengo que ser más delicada con la brocha, sin importar lo apurada que esté, porque en verdad eran las 10 de la noche, la prioridad para mí cero era ser delicada si no enviar la tarea. Mi consejo para ti en estos escenarios es repetir el maquillaje que le hiciste a tu modelo tanto en la práctica en casa como en el FaceShirt. Así te sabes de memoria el mismo look. Y sin tanto preámbulo, este sea el resultado final junto a la tarea que envié. Ahora sí nos podemos quitar el maquillaje para ir a dormir, pero nos quedan más videos así que no te olvides de seguirme y darle like. Nos vemos mañana, bye!